Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil, fue un apasionante amante de la aviación y desafortunadamente este amor lo llevó a la tumba. Tal vez tú conozcas aquel fatídico accidente en el cual perdió la vida, pero déjame decirte que no fue el único. ¿Quieres saber cuál fue el primero? Quédate en este video para que lo descubras. Así es amigos. El primer accidente de Pedro Infante. ¡Claudio Arturo Vlog! Misterio y más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes de comenzar con este video, los invito a suscribirse a este canal, claro que sí, y sobre todo darle clic en me gusta. Esta es la mejor forma de ayudarnos a continuar con esta labor. Si te gustó nuestro contenido, dale clic y suscríbete. ¡Saludos hermanos del misterio! Pedro Infante, tuvo siempre un gran sueño. El sueño de volar. Desde que era joven, esta vida ya soñaba, ya añoraba volar amigos. Desde que era joven y cuya vida estaba inmersa en la pobreza común de la gente del México de la primera mitad del siglo XX, ya tenía esa inquietud. Él quería ser un gran piloto. Cuando joven miraba al cielo y quizás se imaginaba ser uno de esos intrépidos seres que volaban aquellos armatostes enormes y pesados, aquellos enormes aparatos, aquellas grandes máquinas voladoras. La vida le permitió realizar su sueño. El convertirse en Pedro Infante, el gran cantante y actor, fue la catapulta para sus otros proyectos. Para sus otros proyectos de vida. El ingreso económico o producto de la fama le permitió incluso ser socio en el negocio de la aviación. Pedro Infante entonces pudo libremente cumplir aquel sueño añorado, el de ser piloto. Pero no todo fue color de rosa en la vida aérea del ídolo de México. A pesar de ser un piloto que acuñó varias horas de vuelo significativas, tuvo algunos percances considerables y que de alguna forma profetizaban su desgracia. Su primer desafortunado casi encuentro con la huesuda ocurrió en Guasave, Sinaloa. Una madrugada de 1947, Pedro Infante tenía 30 años cuando se empeñó en despegar del aeropuerto local luego de una presentación que tuvo con el trío Metropolitano. En la pista, amigos, no había luz, por lo que el intérprete pidió a algunos de sus amigos que la iluminaran con las farolas de sus automóviles. Y aunque ellos le advertían que era una locura, Pedro Infante con ese espíritu indomable no les hizo caso. Y subió a una avioneta monomotor Vellanca Cruisair. Terminó, amigos, por impactarse la aeronave en una cuneta y tuvo que ser atendido por una herida en el mentón. Así es, amigos. Por cierto, como dato curioso, Pedro Infante tenía no solo esta herida, sino algunas más, como la herida en la cabeza, producto de su segundo accidente. Y adivina qué, amigo suscriptor. Este personaje que ves aquí, Antonio Pedro, aquel al que llamaban imitador de Pedro Infante, también tenía la cicatriz del mentón. Y también la cicatriz en la frente. Aunque las del mentón no solo fueron por este percance aéreo, al parecer también en la película A Toda Máquina tuvo una dolorosa caída. Bueno, un dato interesante que además es el motivo de la creación de este canal. En análisis profundo de todo lo relacionado con el ídolo inmortal. Algunos canales de YouTube solo se centran en analizar los datos o la información oficial. Nosotros queremos ser un parteaguas. En profundizar en algunos detalles de la vida de Pedro Infante que son poco conocidos. Sus romances, sus infidelidades, sus errores, sus aciertos, sus triunfos. Y por qué no, su vida después de 1957. Pero bueno, el segundo accidente ya lo hemos comentado en nuestros videos previos a este. Te voy a dejar aquí encima la liga directa para que conozcas el sufrimiento y la traición de Pedro Infante en su segundo accidente de aviación. Un dato más de la vida del ídolo inmortal. Y bueno, pues mandamos un que duro saludo a Carlos Arturo Mendoza, a Nicama. También a Mara Pipe, a Lolin Lara, Rox Villaseñor, Pablo Casas, Nicacio de la Cruz Chable. A nuestra gran amiga Nayeli Torres, a Jesús Alcido, Calisto Lara. Por sus recientes comentarios en nuestro video anterior. Si te gustó este video, te invito a darle clic en me gusta. Es la mejor forma de apoyar este canal. Claro está, además de suscribirte y compartir este video. Yo me despido amigos, invitándolos de veras, de veras. Suscríbanse a este canal amigos, suscríbanse. Los invito si les gusta el contenido, suscríbanse. Activen esta campanita que se ve por aquí, miren. Activen la campanita. Y comparten el video. Denle clic en me gusta para que vayamos creciendo en este equipo Claudio Arturo Vlogs. Yo me despido, no sin antes recordarles que... El misterio está a la vuelta de la esquina. Hasta pronto.